Bueno, yo le quiero agradecer a un joven, de verdad, un joven activista en el estado de Michoacán, el haber aceptado la invitación para hablar de temas de interés para usted, querido Vitorio, de un tema que, pues, ahorita en el momento está en la agenda de todos. Está y aparece, por supuesto, en las primeras planas a nivel nacional e internacional. Me refiero a Misael García, de verdad, mi reconocimiento a este joven activista, quien constantemente, luego lo vemos por allí en redes sociales, constantemente por allí lo vemos en una y otra actividad. Y de verdad, usted es uno de los jóvenes que, un joven michoacano que, de verdad, debe merecer por allí el reconocimiento en todos los sentidos. Misael, ¿cómo estás? Pepe, muchísimas gracias aquí, gracias por la invitación. Como siempre, yo me siento honrado de estar aquí en el programa, en el noticiero también, en esta agencia informativa de 90 grados, pues, que trasciende a nivel internacional. Y, bueno, pues, con el gusto de saludarte, así es, hay muchos temas importantes aquí en Michoacán. No, por supuesto. Joven, pero además ya con una gran trayectoria académica y demás en todos los sentidos. Siempre he sido inquieto, Pepe, me ha gustado mucho estudiar, pero también participar en la vida política, en el activismo político, buscando, pues, que todo sea para bien de las y los michoacanos. Yo creo que Michoacán es un estado muy bonito, no nada más por la gente que tenemos aquí y la gente que ha llegado a otros estados y que se ha vuelto michoacana de corazón, sino también toda la riqueza cultural, gastronómica y los minerales, materiales. Eso es lo que te iba a decir, no nada más bonito. Michoacán es un estado con un gran potencial, pero en todos los sentidos. Lo acabas de decir, tema cultural, histórico, turismo, más de 200 kilómetros de litoral con playas preciosas, arena similar, por ejemplo, a la de Cancún. Así es. Pero en el abandono, sin infraestructura e inseguro. Inseguro. Bueno, tantas cosas. Arquitectura colonial del siglo XVI, XVII y XVIII, tanto civil como eclesiástica. Bueno, historia en todos los sentidos, y eso lo sabes. Historia desde la época prehispánica, la cultura... La cultura purépecha que nunca se pudo conquistar por los aztecas. Nunca fue conquistada por la vía sanguinaria, por los propios aztecas. Así es. Ya fue conquistada por los propios purépechas en la prehispánica, en la colonia, ya con la llegada de Don Vasco de Quiroga, a quien se le deben el resto de obras, incluyendo, por supuesto, la máxima casa de estudios en Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, cuando fue fundada, como colegio primitivo en Pátzcuaro, Michoacán, colegio primitivo para... Bueno, ahí en Pátzcuaro, y se le dieron muchísimas, muchísimas obras a Don Vasco de Quiroga. Posteriormente, pues bueno, a Don Miguel Hidalgo y Costilla, uno de los principales hombres del movimiento de independencia, y también Don José María Morelos y Pabón, que nace en Valladolid y Morelia en 30 de septiembre de 1765, y que juntos llevan y sacan adelante el tema este del movimiento de independencia. Y el resto de insurgentes de aquella época, de esta época del movimiento de independencia, Mariano Matamoros, Michelena, García Oveso... La corregidora también de Querétaro, era de Michoacán. Así es, bueno, hablando de mujeres, precisamente la corregidora, y Doña Gertudius Bocanegra de Pátzcuaro, en la época de la colonia La Reforma, con... Mechor Ocampo. Mechor Ocampo, un hombre de los... uno de los principales hombres, precisamente en esta... Es el ideólogo de la reforma michoacana. Así es, así es. Y si seguimos hablando, bueno, Michoacán tiene de todo. Y hablando de cultura y demás, bueno, tenemos que el Estado de Michoacán tiene más de 50 sitios arqueológicos, uno similar como el de Teotihuacán, Teotihuacán, con esas dimensiones, trazo y demás, pero que ni siquiera está explotado. Explotado. Lamentablemente. Mucho trabajo que hace falta por el INA. Ismael, después de hacer un recorrido en ese sentido, en el Estado de Michoacán, de la gran riqueza con la que cuenta el Estado, y que está en el abandono, además. En el abandono de todos los políticos, porque incluso hemos tenido un presidente de la República michoacano, y que no hizo nada. No lo quería mencionar, pero ya que nos encontramos en eso. No hizo nada en lo absoluto por el Estado de Michoacán, cuando normalmente... Nos quedó de ver muchísimo. Cada presidente o gobernante hace por su pueblo. Así es. Pero bueno, lamentablemente, así las cosas. Ismael, a lo que estamos, o está de moda en el momento, es el tema precisamente de un gobernador, como es el de Silvano Aurelius Conejo, que constantemente se la pasa protagonizando, que constantemente, pues luego lo vemos buscando reflectores a nivel nacional, internacional. Pagando. Y por supuesto, pagando espacios en algunos medios de comunicación. Así es. Para pues allí aparecer. Con el dinero de los michoacanos, Pepe. A el Estado de Michoacán, a sus habitantes, a sus gobernados, los tiene en el abandono. Los tiene en manos de grupos delincuenciales. Y vemos constantemente estos temas en los diferentes rincones, en las diferentes regiones del Estado de Michoacán. Y él, en otros lugares, haciendo gastos que dice que de su bolsillo. Pues va a tener un bolsillo muy grande, ¿no? Porque andar en España, andar en Europa, andar ahora que se quiere ir para allá, ¿no? A la ONU, o andar en Nueva York, o andar en Washington, donde ha estado, pues no es algo tan barato, ¿no? Además de que él fue elegido para ser gobernador hasta el 30 de septiembre y que entregue el mandato el primero de octubre. ¿Y qué está haciendo? Pues después de que pierde, pareciera que está huyendo. Pareciera que soltó todo para que sea un caos en Michoacán y le cueste trabajo al nuevo gobierno arrancar y empezar a hacer las cosas. ¿No crees que está haciendo proselitismo buscando, pues no era, blindándose, tratándose de blindar de este tema, de que lo investiguen y demás? Y por otro lado, por supuesto, el querer gobernar a nuestro país. ¿No crees que se sea proselitismo? Algo que tiene Silvano es que es muy inteligente. Lo que le hizo falta al gobernador de Michoacán, pues es trabajar para Michoacán. Trabajó para él. Lo que sigue haciendo ahora es trabajar para él y su estrategia es, me voy a salvar yo y los demás funcionarios ya verán cómo le hacen. Y es por eso que lo han dejado abandonado tanto en el Congreso local como sus funcionarios secretarios que tiene actualmente. Ninguno sale a defenderlo. Nadie sale a declarar su favor y únicamente los chuchos que lo pusieron aquí en Michoacán del PRD y la gente del PRI es quien lo ha estado respaldando. Pero además de esto, Pepe, pues vemos también que no hay dinero que le alcance. Intenta. Hoy precisamente se busca protestar en la madera de aquí en Morelia, Michoacán, afuera de la catedral, porque busca rematar. Él dice subastar, pero en realidad está rematando para sus cuates más de 10 predios que busca obtener mil millones de pesos, pero son predios. ¿Será para sus cuates o algunos de sus cuates van a ser prestanombres? Seguramente, ya sabemos cómo está todo eso. Ya conocemos al gobernador de Michoacán y sabemos que es muy inteligente, como lo decía, es muy astuto, es un político que busca siempre sus objetivos personales, pero pues que lamentablemente no le dejó nada aquí en Michoacán. Y es hoy, por eso se va a hacer una protesta ahí pacífica. Muchos están convocando a que vayan a protestar para evitar que se haga eso, pero además también para exigirle a los diputados locales que no permitan la desincorporación de estos 10 predios, porque tiene que dar permiso el Congreso local para que se vendan. Entonces, pues si ya pusieron un fiscal carnal, si ya pusieron un auditor carnal, pues obviamente que se le va a hacer fácil a Silvano repetir su modus operandi para que le aprueben la venta de estos 10 bienes. Por eso es importante que la gente que pueda ir ahí a protestar, pues que se sume, porque es lo último que se quiere llevar Silvano, además de las 12 notarías que de manera ilegal designó para sus cuates, sus amigos, el mismo secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, ya aceptó que sí le interesa tener una notaría y seguramente estará en la lista. Afortunadamente, el abogado Ignacio Mendoza Jiménez ya tramitó un amparo con su despacho y esperemos que este amparo pues sea aceptado y que evite que le entreguen a los cuates de Silvano estas notarías porque no siguieron el procedimiento que tienen que seguir. No, ni siquiera las hicieron públicas, ni siquiera convocaron, no hubo una convocatoria. No estuvo publicado en el diario oficial del Estado y entonces, por lo tanto, son inválidas. Y como lo dijo Alfredo Ramírez, el gobernador electo de Michoacán, quien se meta a comprar esos bienes que intenta rematar el gobernador, pues se va a meter en un delito de fraude y también el que se le asigne una notaría a alguien de manera fraudulenta, pues va a ser un notario patito, un notario chueco, un notario fraudulento. Esos son los tipos de legados que está dejando Silvano aquí en Michoacán y pues que a los michoacanos surge que ya sea primero de octubre para que dejen de saquear a Michoacán. Será patito Ismael, pero la propia ley, valga, faculta al gobernador para que lo haga. A través de una convocatoria, Pepe. Sí, a través de una convocatoria, pero acuérdate que, mira, primero tiene al Congreso del Estado de Michoacán en sus manos, tiene controlados en todos los sentidos. La 74 legislatura es la peor legislatura que ha existido en la historia del Estado de Michoacán. ¿A cómo es que ha sacado adelante de sus propuestas? Valga billeteando. Cuatro mil sesenta millones de pesos nos endeudaban en enero los diputados aprobándole la deuda al gobernador Silvano Reyes Conejo. Es algo que no podemos permitir y que también hay que, pues con esta figura, por ejemplo, del plebiscito o de la consulta que se hizo ahora el pasado primero de agosto, es algo que tenemos que también empezar a insertar aquí en Michoacán para que los diputados sepan que no se mandan solos, que sus jefes somos el pueblo y que nos tienen que estar consultando y tienen que estar velando por nuestros intereses y no por sus intereses personales, como tú lo acabas de decir. Tu opinión, Ismael. El gobernador del Estado de Michoacán ha salido a buscar los reflectores a nivel nacional e internacional para dar a conocer, según él, de acuerdo, después de que unas horas antes de las elecciones, o después de los hechos de las elecciones, el gobernador desea no tener pruebas, ahora va hasta el extranjero con supuestas pruebas para hacer una denuncia de una narcoelección. Cuando en su valga campaña siendo candidato hay videos incluso de los propios delincuentes como es Nicolás Sierra Santana y algunos audios de otros criminales que dijeron así haber apoyado, financiado e inducido el voto de los michoacanos para votar a favor de Silvano Aguilar Escorrejo. Pues es que León piensa que todos son de su condición, Pepe, ¿no? Entonces es la única manera que él puede explicar este triunfo de Morena y del PT, pero en realidad lo que explica esto pues es primero que el hartazgo, ya nadie quería saber, nadie queremos saber ya del gobierno de Silvano ni de sus funcionarios y en segundo término, pues lo único que le quedaba de estrategia, porque es su estrategia, ni siquiera fue la estrategia de Carlos Herrera Tello quien fue su títere, quien fue su candidato, ni siquiera él salió de decir hablar de una narcoelección, fue una idea que él fue maquinando y que la fue llevando a través de sus estrategas en comunicación social para agarrar un banquito verde y tratar de implementar eso y que sea su objetivo, como lo hizo su comparsa de Jalisco, el gobernador de Jalisco también se iba a hacer campaña con un banquito y con una bocina pequeña, esas son estrategias que tienen bien trabajadas y que todo ese grupo, esa alianza, hay que recordar que la tiene alianza con el gobernador que está siendo perseguido de Tamaulipas, pues que es igual, que se manejan al mismo nivel que el gobernador de Michoacán y pues manejan las mismas estrategias. Pero si te fijas, este grupo de los llamados gobernadores federalistas, ni siquiera le han hecho eco. No, pues ¿por qué? No le han hecho eco al gobernador de Michoacán. Y ayer, precisamente la noche de lunes, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán desechó el recurso de inconformidad que presentó el PRI, PAN y PRD. No hay ningún elemento. Sí se cancelaron 61 casillas, pero los motivos fue porque el representante de casilla o los que integraron la casilla no eran de la sesión electoral o detalles de ese tipo, pero no... Pero ratifica el triunfo. Ratifica el triunfo. 61 casillas de casi 7 mil casillas no cambia el resultado. De hecho, hubo algunas cancelaciones que le dieron más votos a Alfredo Ramírez Bedoya, pero aquí lo más importante es que fue una decisión unánime. De los cinco magistrados, los cinco le ratificaron el triunfo, desecharon esta, le llamaban esta impugnación madre que tanto defendían el abogado del PAN y el abogado del PRD y que pues finalmente deja totalmente descartado. Entonces, ¿qué va a decir ahora Silvano que presionaron a los magistrados, que todo fue? Pues es que el cuento solamente se lo está creyendo él. Los michoacanos no se lo creyeron. Durante seis años no cumplió y se lo demostraron en las urnas. Es importante, pues también ya lo mencionó también ayer Carlos Herrera Tello, que al terminar el proceso, pues que se va a reunir con Alfredo Ramírez. Ya desde hace mucho tiempo, Carlos Herrera Tello ha estado aceptando la derrota, ha estado aceptando pues que no le favorecieron los votos y fue después de como un arranque retrasado del gobernador que empezó a buscar una estrategia que en su mente empezó a maquinar esto del tema de la narcoelección y que si lo vemos en medios nacionales, yo le quiero comentar a otro auditorio y en medios internacionales, revisemos bien en qué medios, cómo son las notas, seguramente son inserciones pagadas y que tengamos criterio para saber diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es una nota pagada, pero sobre todo pues que dejemos ya de darle seguimiento a este tipo de información que es totalmente falsa y que lo único que ha presentado en su famosa carpeta que primero que decía que era ultra secreta, pero que después la vez que se le ojea a los periodistas porque le llega su desesperación que no avanza su estrategia o que se va a Washington y que lo único que muestra en la carpeta es una carpeta que dice que son como estrategias para la democracia en Michoacán, un tipo de esas cosas, pues sí, como tú lo dices, es una, finalmente es una campaña la que él intenta hacer y ya lo confirmó Jesús Zambrano, su jefe político del PRD, ya dijo que Silvano puede ser candidato, imagínate, imagínate lo poco que ha quedado deshecho, a lo poco que aspira el PRD tener un tipo de esta persona de candidato, alguien que ha dejado sumido a Michoacán, pero que no lo digo yo, lo dice el colegio de economistas del estado de Michoacán, es la peor crisis que hay en Michoacán desde hace 41 años, el peor desempeño económico que hay en Michoacán desde 1980, imagínate todos los gobernadores que pasaron antes, que todo mundo dice que son pésimos, que a nadie nos gustan, al final el Vox Populi dice eso, ninguno es bueno, pues este es el peor, 41 años de la peor economía en Michoacán y pues lo vemos, está dejando en la Auditoría Superior de Michoacán, hay observaciones por más de 6 mil millones de pesos, y tú debes saber bien Pepe y el auditorio que una auditoría no audita el 100%, toma muestras, y de esas muestras que ha tomado son 6 mil millones de pesos, imagínate si tomara una muestra global, pues sería 3 o 4 veces más lo que tendrían que auditarle, o tiene no comprobable el gobernador aquí en Michoacán y todo su equipo de trabajo. Y bueno, pues obviamente que en la Auditoría Superior del Estado no dicen nada. No, no, hay un auditor carnal, recuerda que hay un auditor carnal en el Estado de Michoacán y por supuesto que él no va a sacar, a decir, exhibir en lo absoluto nada. Así es, y entonces en conclusión, pues es necesario que se detenga esta venta de los 10 inmuebles que intenta rematar el gobernador, casi 3 mil hectáreas, Pepe imagínate 3 mil hectáreas allá en el municipio de Arteaga, en la comunidad de Las Cañas, ¿cómo estará de riqueza ahí de minerales que la quieren rematar? ¿Para qué? Pues para seguir haciendo negocio con las minas. Ese es realmente lo que les interesa a ellos allá en Tierra Caliente, en Michoacán, y ese es el problema, pues que se quieren ir, este, con llevarse así tacate, ¿no? Ahora que salgan del gobierno, llevarse para seguir de ahí, pues extrayéndole al Estado de Michoacán. Para seguir allí, pues valga administrando lo que ya se han, lo que han acumulado, las diferentes propiedades huertas, las propiedades que tiene el propio Silvano Aurelos Conejo, que se presume, pues, que están valuadas en miles de millones de pesos también, pero en fin. Misal, todavía, bueno, el órgano electoral del Estado de Michoacán ya ratificó, ratificó el triunfo del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, pero el propio, el propio Carlos Herrera Tello y Silvano, dicen, van a los órganos federales electorales. Tienen todo el derecho en hacerlo. El argumento es únicamente apelar a esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y, finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el último que determine, pero no puede cambiar mucho el sentido de la resolución, podrá generar observación, etcétera, pero todo lo que fue el escrutinio y todas las pruebas que se presentaron por parte del equipo por Michoacán, del PRI, PAN, PRD, pues ya fue valorado a nivel estatal y si hubiera algo, alguna información que tuvieran ellos realmente, que hubiera mostrado que fue una narcolección, lo hubiéramos conocido ya, Pepe, si hubiera sabido ya en este proceso, lo que tiene que hacer el Tribunal, pues es rectificar nada más la voluntad de los ciudadanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que trae todos sus problemas, sus jaloneos que quitaron al presidente y andan de arriba para abajo haciendo un show mediático y desprestigiando al propio tribunal, pues tienen que apegarse también a lo que marca la ley, porque finalmente ha sido muy claro y ha sido muy transparente todo el proceso, no hay una sola prueba contundente, Silvano no ha podido exhibir nada, nosotros sabemos que si él tuviera algún elemento ya lo hubiera sacado a la luz pública, lo hubiera mediatizado como sabe hacerlo. ¿Cómo va a exhibir algo donde él puede ser el actor intelectual de toda esta? Porque sí hubo la participación del crimen organizado en los diferentes lugares, pero él pudo haber sido el intelectual de este tema. ¿Cómo va a exhibir algo? Hay que revisar los resultados del distrito de Cualcomán, los resultados para el gobernador, ahí por ejemplo Carlos Herrera Tello gana 5 a 1 en el distrito de Cualcomán, ahí hay que revisar cómo le hicieron para ganar 5 a 1, cómo salen esos resultados también. Entonces yo creo que seguramente por eso también Carlos Herrera Tello pues ya está fumando la FIPA de la Paz, el presidente municipal electo Alfonso Martínez Alcázar ya se reunió con Alfredo Ramírez Bedoya y ya acordaron ir juntos a trabajar y dar resultados para Michoacán, dar resultados para Morelia y sobre todo pues son gente madura que sabe que pues tienen que seguir adelante. El mismo Carlos Herrera Tello intenta hacer lo mismo pero parece que lo jala Silvano que le dice no, vente conmigo, espérate. Entonces yo creo que en estos días ya habrá más claridad y el 15 de agosto iniciamos ya con el proceso de entrega-recepción, tiene que entregar ya por ley el ingeniero Huergo que es el secretario de la Contraloría pues tiene que iniciar los procesos de ley para entregar, para empezar a rendir cuentas al gobierno entrante, a entregarle a todo el equipo de Alfredo Ramírez Bedoya toda la información y pues ahí se empezarán a salir más cosas a la luz de todo lo que se ha hecho porque tú sabes que el gobierno de Michoacán ha sido totalmente opaco, ha sido totalmente oscuro, ha tenido todo guardado y no hay mucha información. Uno puede entrar a la página de la Secretaría de Salud de Michoacán, no hay contratos. Todo lo que se financió de Latinus que exhibió el portal de Sin Embargo, que se supone que debería estar publicado en el portal de transparencia de la Secretaría de Salud de Michoacán, no está publicado. Todo lo tienen oculto y pues es una estrategia de la Secretaría de Salud de Diana Carpio Ríos pues quien seguramente tendrá que responder durante muchos años a auditorías e investigaciones que se le hagan por todos los desvíos que se han estado publicando en los medios de comunicación. Por supuesto. Ismael, histórico, histórico lo que el gobernador del estado de Michoacán está haciendo. Histórico que lo que nunca se había registrado valga en la historia de un estado. Que un gobernador, no sé cuál sea tu opinión, pero desde mi muy personal punto de vista, por miedo, por no sé cuál sea en sí tu opinión, ha hecho todo este ridículo en el, valga, en el país y a nivel internacional. Pues no lo digo yo ni lo dices tú. Lo dicen las encuestas. Masive Kaller ayer acaba de publicar que es el, tiene el segundo lugar de peor gobernador a nivel México. Es el peor evaluado. Y más del 60% en otra encuesta ha dicho que reprueba el uso de los recursos públicos para la gira del Silvano Arioles Conejo, pero también reprueba que el gobernador se esté yendo fuera de México a dirimir temas. Y bueno, no hay que olvidar, Pepe, que ya también los diputados federales le pusieron su denuncia, le solicitaron a la Cámara de Diputados que se inicie un juicio político y que se le investigue también por traición a la patria. Ya el abogado Ignacio Mendoza Jiménez también presentó con los diputados federales una denuncia por traición a la patria porque lo que fue hacer el gobernador Silvano a la OEA es algo que no le corresponde. Cualquier relación exterior le corresponde únicamente al secretario de Relaciones Exteriores, al presidente o a la secretaria de Gobernación. Y lo que hizo Silvano es traición a la patria. Es como lo que hicieron en la época de que estaba de presidente de la República Benito Juárez, que se fueron unos conservadores a Francia a pedir que le mandara un emperador para que pusieran orden en México. Eso, ese tipo, ese nivel de traición que está haciendo Silvano Heroles Conejo se puede equiparar con lo que pasó en aquel momento cuando mandaron a Maximiliano a ser un supuesto emperador de México y que afortunadamente pues terminó fusilado en el Cerro de las Campanas. Y pues es importante también destacar que aquí en Michoacán también ya los diputados locales le presentaron un juicio político por todo lo que está haciendo porque está faltando también, está ausente del gobierno, no está gobernando, ya lo sabíamos, pero ahora no está gobernando desde Michoacán. Al menos antes se la pasaba volando en helicópteros aquí en Michoacán, pero ahora se la pasa volando en aviones a nivel internacional. Pues a lo mejor el 30 de septiembre se queda por Europa, ¿no? ¿Ves investigando o investigado a Silvano? ¿Tiene que ser investigado? ¿Cómo es posible que en el puro 2020 6 mil millones de pesos sean auditados? ¿Cómo es posible que en enero nos endeuden con 4 mil 60 millones de pesos y ahorita, en agosto, quieran mil millones de pesos más porque no les alcanza para la novena? O sea, tú dices, ¿qué opinas? Tiene que ser investigado. Así es. Pero veremos, ¿será que el gobierno del estado y el gobierno federal lo haga? Alfredo Ramírez de Odoya ha sido muy claro, dice que no hay tregua con nadie, no llegó con compromisos de ningún tipo, no hizo ningún amarre ni con el fiscal, ni con el auditor, ni con el gobernador. No es discurso, no será discurso. Y ya lo anunció, va a iniciar, aquí ya tiene proyectada la creación de la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia patrimonial, pero también el servicio de administración tributaria, que es algo que también va a empezar, pues ahí a, no nada más a recaudar, sino también a perseguir desvíos del erario. ¿Ves tras las rejas a Silvano Abreos Conejo? Eso es un tema que tendrá que realizarse durante... ¿Tú lo ves? Yo lo que veo es que primero tiene que... Digo, al ser investigado y salir de los trapitos allí, exhibirse y riqueza valga allí... Mira, el sistema de la administración pública es muy claro en las responsabilidades. La Auditorio Superior de la Federación y del Estado tienen que ir fincando responsabilidades. Y ese fincamiento de responsabilidades puede caer en faltas administrativas, en faltas penales y en faltas también financieras. Pero cuando hay riqueza acumulada que no se puede comprobar, que no puede ser, que no es justificable... Tenía que expresar... Esa investigación también le tiene que corresponder, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, quien tiene que buscar cómo fue que tiene... Y tiene que comprobarle que tenga... Entonces, no lo ves tras las rejas. Tiene que hacer un trabajo muy bueno para que realmente se pueda tener alguien tras las rejas y tiene que ser muy sólido. Porque también no se puede jugar... Porque se puede llevar un tema... No, 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 pero de acuerdo a lo que ves y lo que hay, puedes también opinar en ese sentido. Sí, posiblemente puede estar ahí. Posiblemente. Sí. Siempre y cuando se hagan bien todas las investigaciones y se le pueda vincular de otra manera, no. Siempre y cuando se hagan bien, o sea, con responsabilidad, con forma de derecho y demás, o sea, aplicando la ley o... o sea, ¿te queda duda que se aplique la ley? No, no me queda duda que se aplique la ley, sino que los procesos legales que se siguen y además también la forma en la que se puede mover el dinero, establecer quién compró tal rancho y quién hizo tal cosa, pues a lo mejor nunca fue él. Y todo el mundo teníamos acá que era él. ¿No crees que se pueda negociar en esta... Yo creo que la ley no se negocia. Y esto ha quedado muy claro aquí en el gobierno federal. El fiscal Gertz Manero ha sido muy enfático en lo que está haciendo. Yo creo que es alguien que no se lo va a jugar y que pues tendrán que actuar de manera muy puntual y a tiempo, porque también si no se actúa en el momento, pues lo que son las responsabilidades, después de cierto tiempo, ya quedan desvanecidas por después de cinco años, pues queda totalmente absuelto. Eso es algo que tiene que actuar de manera inmediata. Ismael, te agradezco. Te agradezco de verdad el haber aceptado la invitación. Al contrario. Y haber compartido mesa en esta mañana aquí en Noticieros 90 grados. Por lo menos yo quiero agradecer comentarios de Rosa Antillán, de Chela Andrade, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, aquí matan, compran, dice, o desentierran a quienes acosan. Omar Ruiz Bravo, saludos. Berta Solís Ortiz, dice, licenciado Maldonado, buenos días. Misael, siempre inquieto, joven político. Saludos a los dos. Le agradezco de verdad ahí sus comentarios, sus saludos y por supuesto correspondo a ellos. Saludos a Real Anita, dice, buenos días para ustedes. Dice, en el estudio siempre. Dice, un placer escuchar a Misael. Dice, contagia su amor y pasión por el Estado. Le agradezco también el comentario de Jessica Esmeralda. Esmeralda Chica Cortés. Dice, rata silbano que lo metan preso. Berta Solís Ortiz, dice, cárcel para Silbano es lo que merece. Nereida Chávez, acertados comentarios de Misael García. Carmen Cervantes Arroyo, excelente misa. Juan Miranda Farías. Bedoya manda su droga a Chicago y California y a Denver, Colorado. Agradezco de verdad, porque es mucha porra. Agradezco de verdad los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio. Y por supuesto, le agradezco a Misael García el haber, haber aceptado la invitación para hablar de estos temas, de estos temas de interés para usted y de temas que están, por supuesto, pues en la agenda política día a día y en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Y en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales como internacionales como internacionales. Gracias.